Es un gusto para mí estar nuevamente en Santa Cruz y más que todo estar en una institución tan importante, tan grande como Blumen. Nos sentimos felices, nos sentimos bendecidos por esta nueva posibilidad de trabajo, reitero, en una gran institución. Tuvimos el llamado de la dirigencia de Blumen, nos sentimos muy halagados, muy satisfechos, motivados fundamentalmente porque habíamos salido de Always Ready y no de la mejor manera. Y nos había quedado como que con deuda de trabajo. Teniendo esta posibilidad, pues ahora mismo, reitero, estamos muy motivados para un trabajo serio, responsable, en una institución que tiene una infraestructura espectacular y que va en permanente crecimiento. Nos motivamos porque creemos que nuestro trabajo es bueno. Gracias a ese buen trabajo es que hemos logrado algunos cuantos títulos acá en el país y quisiéramos seguir haciéndolo. Evidentemente también ha pasado que en algunos lugares donde hemos sido y no hemos sido campeones, nos han reprochado como que hubiésemos fracasado. Y pareciera que lo único que sirve para este cuerpo técnico es que sea campeón. Y no es así. Normalmente se puede perder, se puede salir segundo, tercero, etc. Pero vamos a procurar siempre hacer un buen trabajo en función de que estemos muy cerca del objetivo. Es una asignatura todavía pendiente esta de poder lograr una buena cantidad de puntos en la altitud. Pero han habido ejemplos claros, importantes de periodos en que Blooming ha sido campeón muchas veces acá y otros equipos también que han estado basados en una sumatoria de puntos importantes como visitante. De hecho, tenemos que procurar hacernos mucho más fuertes en casa, tenemos una buena cantidad de partidos acá como local y eso no debería estar, digamos, en duda. Tenemos que ser sólidos, tenemos que ser fuertes acá en casa para intentar después con alguna cantidad de puntos de visita buscar una muy buena posición en la tabla y a través de ello buscar el campeonato. Gracias.